... 63% de las empresas del sector de la moda española crecieron en 2017... ...y 8 de cada 10 prevén que sus cuentas mejoren a lo largo del ejercicio actual... ...son parte de las conclusiones de la octava edición del barómetro... ...venprivégrupmoda.es que recoge el testimonio de 300 empresas del sector. En concreto, ¿qué estamos viendo? Bueno, las empresas siguen aumentando facturación, el negocio sigue creciendo... ...pero es cierto que se modera el crecimiento respecto a los dos, tres últimos años. Y aunque el 46% del total de compañías encuestadas afirma estar planeando su entrada... ...a un nuevo país a lo largo de 2018, son prudentes con respecto a su salida al exterior. Hemos visto este año que las empresas apuestan por destinos... ...y por maneras de salir al exterior más seguras. En concreto, 7 de cada 10 empresas apuestan por mercados maduros... ...dejando de un lado, este año en concreto, los mercados emergentes, por tanto van a mucha más seguridad. El grueso de las empresas aumenta muchísimo el número de empresas que apuestan por salir con alianza... ...con socios locales y no hacerlo solos. La apuesta internacional continúa lo que se transforma. Ya no se va a mercados exóticos donde hace falta, pues seguramente invertir más tiempo y más recursos... ...para asentar una marca, sino que se va a destinos seguros para una empresa española... ...como pueden ser Estados Unidos o como ese, por ejemplo, México... ...que es un destino relativamente cómodo para la moda española. Otro dato del informe refleja que el 22% de las empresas aseguran que planean retirarse de un mercado... ...en el que actualmente operan, frente al 10% del año anterior. Por otro lado, las empresas del sector abrazan la digitalización y la omnicanalidad. Por primera vez, el 32% cree que el canal online será más importante para el sector a medio y largo plazo. Lo que hay es mucha variabilidad en muchas empresas. Hemos visto en el barómetro que 9 de cada 10 empresas están aumentando la inversión, especialmente en tecnología digital y en logística... ...lo cual claramente corrobora lo que dices, que es apuesta para la omnicanalidad... ...donde el canal online, pero también las tiendas físicas con diferentes tipos de forma de comprar... ...está cada vez, afortunadamente, dando muchas más posibilidades al consumidor. Las inversiones para adaptarse a las nuevas generaciones ha sido uno de los datos recogidos por primera vez en el barómetro... ...y evidencia que el 87% de los operadores aseguran haber realizado ya algún cambio... ...para atender las demandas de los consumidores de una sociedad digitalizada.